En vivo a la corte, señores. Vamos a traer el audio directo desde fuera de la corte. Está llegando Donald Trump para ser formalmente acusado. El presidente, como había dicho, que el martes sería acusado. Hoy es martes. ¿Qué dije hoy? Martes 4 de abril. Señores, estamos viendo un momento histórico. Ex presidente de los Estados Unidos. Algo que no se veía desde 1789. Ahí está. Entró, entró. Ese era Donald Trump, ¿qué iba? Acá. Yo creo que ese debe ser Donald Trump. Lo vimos entrar. No se ve tan claro en este momento, pero yo creo que ya él entró. Míralo. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. El primero que va ahí. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Sí, ese, ese, ahí entró. Ahí se vio, señores. Momento histórico. Donald Trump ingresando a la corte. Ahora es donde se van a conocer los casos en su contra. Estamos hablando de 30, 35 casos. Y vamos a ver realmente de qué está siendo acusado con lujo de detalles. Ahora yo espero que cambien las votaciones y usted diga, bueno, si le están acusando de esto es por algo. Es un momento histórico. Pero, señores, todo esto será histórico y para siempre. Los momentos históricos, nosotros siempre estamos aquí. Mire el servicio secreto, cómo se parquea y todo. Mucha inteligencia. Todo eso está ahí acordonado por la policía de Nueva York, la policía del estado de Nueva York también, la policía federal. Ahí está el FBI y también el servicio secreto. Un servicio en conjunto para llevar a un expresidente. A mí me gusta eso. No es porque yo esté ni a favor ni en contra de Donald Trump, pero yo siento que nadie, 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 nadie está por encima de la ley. Eso es mi pensar, yo personalmente. Y si hay cargos en su contra y si hay una acusación en su contra, él debe de ver la justicia, tal cual como tú lo harías. Si a ti te acusan de algo, tú vas para la corte y van a demostrar si tú eres inocente o eres culpable. Ok, así que yo no creo en eso de que, ah, no, que él era presidente, él no lo pueden acusar. No, 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 no. Nadie está por encima de la justicia y eso es lo que estamos viendo aquí. Y por eso celebro la justicia y el sistema judicial de los Estados Unidos. Ahora que el juez sea malo, tú sabes, porque hay un ente acusatorio. Que es como en mi país el Ministerio Público. Se le va a presentar a un juez y hay jueces, hay jurados, perdón, que ya van a decidir. Él es culpable o inocente basado en las evidencias. Ok, que falla. Claro que sí, ningún sistema es perfecto. Va a haber fallos. Siempre fallaremos. Pero por el hecho de que lo están llevando ante la justicia, eso yo lo veo bien. Nadie, nadie, absolutamente nadie está por encima de la justicia y debe de enfrentar cargos. No importa si fue presidente hace un año, si fue presidente hace cinco días, no importa. Y eso es algo que yo quisiera que mi país se hiciera porque mi país no funciona así. En mi país el presidente, desde que deja de ser presidente, se convierte en diputado de otra verga. Busquen eso. Busquen eso para que ustedes vean. En mi país no puede ser acusado un presidente, no puede ser llevado un expresidente. No sucede. En mi país, República Dominicana, para los que no saben que soy dominicano, pero desde que alguien deja de ser presidente en mi país, se convierte en diputado de la Parlacén. Busquen eso. Busquen eso. Y se convierte en diputado de una organización que se inventaron ellos mismos. Oye, es como que yo venga y diga, ok, vamos a ser una organización de expresidentes y ahí yo voy a ser diputado. Danilo Medina es diputado de la Parlacén. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene inmunidad. ¿Qué diablo es la Parlacén? ¿Qué le han pasado a esa gente? Nadie sabe qué es eso, pero es una realidad. Búsquenlo. El mismo día, el mismo día de que deja de ser presidente, lo juramentan como diputado. Y eso es lo que ha hecho que en nuestro país tú no vea eso, de que no, que un expresidente, que sí o qué.